Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen. Hoy vamos a ir, sí, unos cuantos años atrás para contar tal vez uno de los casos sangrientos, violentos que ocurrió en la historia criminal de nuestro país, reciente porque sucede en el año 2009. Y sin duda fue traumático para la vida de una familia, es la de los salseos. Y envuelve mucho misterio porque surgieron versiones en torno a lo que fue el robo de un cargamento, un cargamento ilegal en aquel entonces que estaba en comiso hecho por la policía, por un organismo del Estado, a un grupo de delincuentes y la vendetta que ocurriría posteriormente es el hecho donde nos vamos a centrar, la historia donde nos vamos a centrar esta noche. Y me refiero al caso de los Salcedo, los hermanos Salcedo. Pero sobre uno de ellos es donde la oscuridad, digamos, se desparrama, se ciñe. La familia de Edgar. Edgar que acababa, digamos, de aterrizar en Asunción, trasladado del norte, pero de la región oriental de Pedro Juan Caballero, para ocupar el cargo de director del área metropolitana, director de policía del área metropolitana. Gracias. 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 Gracias.